Esta opción de bicubic resampling o resampleo bicúbico es también una nueva opción que tenemos y nos va a permitir definir de otra forma la calidad en nuestras imágenes. Aquí tengo una imagen, vamos a crear una nueva composición, ok, y vamos a apretar aquí ese de escala y vamos a subir esto a 200, es decir, estamos duplicando el tamaño de la imagen. Bien, vamos a moverla por aquí más o menos. Ok, ahora vamos a acercarnos con el zoom a un 100%. Aquí vemos los detalles y ahora aquí tenemos esta opción que es justamente la de la calidad con la que vamos a ir a mostrar las imágenes. Entonces, por defecto está en alta calidad, tenemos esta curva que es la forma nueva, la bicúbica y tenemos esta opción de draft o una baja calidad. Aquí vemos cómo se pierde detalle, se ven un poco los pixeles. Si aumentamos la calidad, vemos cómo se suaviza, se suaviza todo. Y si apretamos nuevamente aquí, vemos cómo sigue suavizado en lo que son algunas líneas, sobre todo las diagonales, pero nos deja ver de una manera más rica los detalles. Esto es porque no únicamente, digamos que suaviza la imagen y ya, más bien le agrega más información y de hecho técnicamente sucede así. After Effects trabaja de una manera, por ejemplo, aquí draft, o es decir, de dibujo, dibujo normal o alta calidad. Cuando hablamos aquí de alta calidad, lo que hace After Effects es un aumento bilineal, es decir, ocupa menos información para hacer el agrandamiento de la imagen. Cuando hablamos de bicúbico, hablamos de que ocupa mucha más información para que se vea esta imagen que se está agrandando. Entonces, depende lo que tengamos o depende de nuestras imágenes, es la opción que debemos utilizar. Por ejemplo, si queremos que se vea más suavizado, podemos dejarlo aquí en alta calidad. Si queremos que se vea más rico en detalle, sin que se vea de mala calidad, usamos esta nueva opción de bicúbico. Vemos la diferencia aquí en bicúbico, vamos a tomar una foto, vamos a bajarlo a draft, ahora vamos a mostrar bicúbico, draft, bicúbico, draft. Aquí en draft, sobre todo en esta parte, se ve un poco mal. Vamos a mostrar la imagen. Se sigue viendo con detalle, se ve más suavizado. Veamos cómo bicúbico no nada más suaviza. Suaviza sí, pero no pierde o no quita calidad. Por ejemplo, tenemos aquí alta calidad, bicúbico, alta calidad, bicúbico. Vemos cómo aquí en alta calidad, inclusive los colores se empalman un poco, aquí en bicúbico se mantiene la riqueza de esta parte sólida. Y no pierde tanta calidad, de hecho es imperceptible casi. Y aquí nos estamos acercando, si de por sí la imagen ya la duplicamos de tamaño y estamos a un 200% aquí acercándonos, bueno, pues tenemos una calidad muy alta entre el draft y bicúbico e inclusive aquí entre alta calidad y bicúbico donde, como les digo, no nada más empalma los colores o empalma la imagen, mantiene la riqueza de la imagen procurando que no se pierda calidad. Aquí en After Effects CS6 tenemos lo mismo, tenemos esta imagen, vamos a hacer 200%, vamos a moverla para acá, vamos a acercarnos a un 200% en el zoom y aquí únicamente tenemos alta calidad y draft, o baja calidad, alta calidad, baja calidad, nada más, no tenemos más opciones. Aquí tenemos ya esta nueva opción de bicúbico que ya nos permite tener una mejor calidad para cuando agrandemos el video. Ahora, esto funciona para imágenes rasterizadas, para cuando son vectores, pues realmente no afecta, por ejemplo aquí en este texto. Cuando hablamos de texto, hablamos de vectores, entonces por defecto su tratamiento es como vector. Vamos a acercarnos, aquí tenemos baja calidad, alta calidad, aquí no tenemos el bicúbico porque cuando hablamos de vectores, utilizamos esta opción de rasterizado continuo. Si traemos aquí algún vector de Illustrator o cualquier otro vector, si utilizamos esta opción de aquí, este solecito, no importa qué tanto nos acerquemos en el zoom, las líneas siempre se van a seguir viendo bien. Entonces, esto afecta para imágenes o videos, no así para vectores. Y vemos que es una muy buena alternativa para cuando tengamos que aumentar el tamaño de nuestro video, no pierda calidad o pierda lo menos posible o se mantenga la calidad aún agrandada a nuestro video. Vemos que son mejoras pequeñas, pero son bien, bien útiles. Muchas que nos ahorran tiempo, otras que mejoran o ayudan mucho en la calidad. Que obviamente aquí esto va a tardar en procesar un poco más, no mucho más, pero sí un poco más. Por ejemplo, vamos a traer esta composición de parque, este video. Este video vamos a escalarlo. Este video tiene baja calidad, aquí podemos verlo. Si modificamos aquí la calidad, pues no pasa nada porque no estamos agrandándolo. Entonces, primero agrandamos esto y entonces sí, empezamos a jugar con la calidad. Aquí vemos baja calidad, alta calidad. Tomamos una foto. Bicúbico. Vemos cómo regresa, perfila un poco mejor todos los contornos. Vamos a mostrar, alta calidad, bicúbico, alta calidad, bicúbico. Vemos cómo en alta calidad se ve todo un poco más borroso. En bicúbico trata de mantener mejor definidos todos los contornos. Como les digo, fotos, video, funciona. Imágenes vectorizadas, pues no, no tiene ningún sentido. Entonces, es una nueva opción que tenemos bastante, bastante buena. Vamos a ver ahora lo que sería el renderizado con el Media Encoder. También es una opción muy sencilla y muy, muy útil. Ya nos evitamos un paso extraño. Vamos a verlo en el siguiente video.